Hola, saludos nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otro video review más acerca de algunos de mis artículos de colección y ahora vamos a revisar otras dos figuras más del universo DC Comics pero en esta ocasión no son figuras comunes y corrientes, sino que son figuras de Lego y son 100% originales y ahora en esta ocasión vamos a revisar a las figuras Raven y Starfire de los Jóvenes Titanes, ambas en versión Lego bueno, vamos a partir por esta Raven, como todos sabemos en la serie Los Jóvenes Titanes Raven es la bruja del equipo, recordemos que a esta niña la creó su padre Trigon y bueno, fue enviada con el fin de... fue enviada para que destruya la Tierra y además, pero bueno, aunque tenía poderes oscuros, aunque tenía magia oscura ella quiso servir al bien y bueno por ejemplo, ella no sabía qué podía hacer hasta que bueno ella interfirió por ejemplo ella interfirió por ejemplo poniendo que arrestaran a un a un delincuente, un ladrón que estaba robándose algo y bueno y después fue, terminó siendo reclutada para los Jóvenes Titanes y bueno, además, ella es la novia de Beatsboy aunque... aunque no muy... cómo decirlo esto no muy seguido aunque... aunque Beatsboy está enamorado de Terra en unos capítulos, pero en otros, bueno está enamorada de Raven y bueno bueno, aquí podemos ver a esta figura bueno, podemos ver... bueno, podemos ver que su capucha es de color... de color azul intenso bueno, podemos ver que, bueno, su traje es de color negro bueno, tiene... tiene su... tiene aquí su cinturón en color amarillo con tres círculos y bueno, podemos ver que su capa es de otro material aunque... su capa es de otro material y de color morado bueno, podemos ver que sus... sus zapatos son... bueno, sus zapatos son de color azul intenso y bueno y esta figura además bueno, tiene movimiento vamos a retirarla de su base y bueno, podemos ver que esta figura tiene movimiento en sus piernas en sus brazos también tiene movimiento lo mismo que sus manos y bueno bueno vamos a volver a colocarla en su... en su base y bueno ahí tienen a Raven bueno ahora vamos a continuar con Starfire bueno, como todos sabemos en la serie Los Jóvenes Titanes Starfire es una princesa proveniente del planeta Tamaran y además bueno, como todos sabemos es de otro planeta Starfire y bueno y además recordemos que ella es la novia del líder de los Jóvenes Titanes precisamente Robin y bueno aquí podemos ver que bueno su traje es de color podemos ver que su traje bueno es de color morado por ejemplo su 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 polera bueno es de color como yo ya dije de color morado con una con la parte de arriba en color gris y bueno tiene también sus guantes y su pulsera su pulsera de brazo en ambos en ambos costados y bueno vamos a retirarla un poco de su base y bueno además tiene estas tiene estas cosas de tiene estas cosas verdes en color traslúcido que bueno precisamente son son sus son sus rayos y que bueno precisamente bueno como pueden ver tienen forma como de plato bueno ahí tienen tenían otro otro ahí tenían uno y bueno y ahí tienen otro bueno vamos a volver a vamos a volver a incorporarlos a sus manos y bueno vamos a bueno precisamente tiene movimientos en sus tiene articulación en sus brazos y en sus piernas como todas las figuras del ego bueno además bueno podemos ver que podemos ver que su falda también es su falda también es de color su falda de color también es de color morado además que bueno encima de ella está su su cinturón en color en color gris bueno y mientras que sus botas son de color morado también y bueno podemos ver que su pelo su cabello es de color verde o sea no no su cabello es de color rojo como ustedes pueden ver y bueno podemos ver que sus ojos son de color verde también y sus cejas bueno también son de color rojo al igual que su al igual que su cabello bueno vamos a volver a incorporarla a su base y bueno aquí tienen a estas dos figuras a Raven y a Starfire de los jóvenes titanes en versión lego y bueno bueno estas dos figuras 100% recomendable para todos los fanáticos de de los legos también recomendable para todos los fanáticos del universo DC y bueno para y en especial bueno para los que les gustan los jóvenes titanes como yo y bueno yo esta figura las compré con un precio de dos mil pesos bueno me costaron ambas mil pesos pero las dos juntas me salieron dos mil y bueno precisamente las compré en el persa bio bio y me encantaron demasiado y bueno ahora con esto cierro este video review por favor comenten de me gusta y suscríbanse nos vemos en otro más adiós camifuera chao